Buenas, buenas, yo soy Noah y estoy en Stardew Valley. Hoy te traigo una guía completa de los animales y de la ganadería para este juego. Voy a explicarte lo que hace cada animal, cómo se cuida, los materiales que puedes obtener de cada uno y cosas curiosas. Así que si quieres saber cómo cuidar vacas, cabras, cerdos, patos, gallinas, avestruces y de todo, quédate porque comenzamos. Antes de nada tienes que saber el lugar donde vas a colocar a los animales. Los animales grandes y gordos van a necesitar un establo. Y los animales más pequeños y las aves van a utilizar un corral. Hay algunas excepciones como el mini corral y mini establo del caballo, pero esto lo vamos a ver más adelante. ¿Dónde se construyen estas estructuras? Pues en la tienda de la carpintera Robin. En el apartado de construir edificios podemos construir un corral utilizando algo de oro, bastante madera y bastante piedra. También aquí vamos a poder construir el establo y un silo para acumular el heno, ¿vale? El heno es la hierba que le vais a dar de comer a los animales. Así que vais a necesitar un silo para poder almacenarlo. Va a costar los materiales que estáis viendo en pantalla. También aquí vas a poder craftear un criadero de babas con un lingote de iridio y bastantes materiales. Pero claro, tanto el establo como el corral los podemos mejorar. Ya que al principio son muy pequeños, no nos permiten tener las aves y los bichos de mayor calidad y no se pueden reproducir. Así que puedes ir mejorando los establos utilizando más madera. Y lo mismo para el corral, también lo puedes mejorar y todo eso. Cuando le des a construir un edificio, básicamente va a aparecer un recuadro de lo que es el tamaño de construcción. Y esto te va a decir dónde vas a poder colocar dicho objeto o dicha estructura. Después de eso, te tienes que venir al rancho de Marni para comprar suministros y poder cuidar con ellos a los animales. Vas a tener que comprar principalmente cuatro objetos. El primero es el heno, que básicamente es la comida para los animales. Después vas a utilizar un cubo para poder ordeñar a lo que son las vacas y las cabras. A continuación también vas a necesitar unas tijeras para poder esquilar a los animales lanosos. Y por último, un radiador, porque en invierno, si no tienes un radiador, van a morirse de frío los animales. Y ahora os voy a explicar cómo son los cuidados de los animales, que la mayoría de ellos son iguales todos. Ahora mismo estoy situada cerca de un establo. Y el establo tiene dos elementos, la puerta y lo que es la puerta para los animales. Por la mañana vamos a abrir la puerta de animales para que salgan afuera a comer hierba. Pero si estamos en invierno, como es el caso, tenemos que cerrarles la puerta porque si no, les va a entrar el frío. Pero si estamos en una estación que puedan salir a comer hierba, tenemos que cerrarles la puerta cuando se haga de noche, ¿vale? Para que así vayan entrando los animalcitos y cuando estén todos dentro, les cerramos la puerta y que así puedan dormir de manera sencilla, ¿vale? Porque si no, vamos a perder amistad. Si le dais clic derecho a un animal, vais a tener un recuadro que os va a decir el nombre, la edad, su estado de ánimo y los corazones que tiene. Un animal, cuantos más corazones tenga, mayor cantidad de huevos y de mejor calidad va a dar, ¿vale? O del material que sea. Es decir, que es mejor tener contentos a los animales porque nos van a dar huevos más grandes, lana de mejor calidad y cosas mucho mejores, ¿vale? Así que tenemos que siempre estar viendo cómo tiene la amistad el animal. Para aumentar la amistad podemos hacerlo de la puerta. También podemos ir a acariciar los animales todos los días dándole clic derecho, que eso también les gusta bastante. Si estamos en invierno, para que la amistad no baje, tenemos que colocar un radiador en el corral y muy importante ponerles comida, ¿vale? Si no les ponéis comida, también les va a bajar la amistad y el peso. Y bueno, si tenemos un animal que se puede ordeñar o cortar la lana, hacer este tipo de actividades también les va a subir la amistad a los animales. Por cierto, casi todos los animales del juego se compran en el rancho de Marni. Y ahora sí, vamos a comenzar a explicar lo que hace cada animal. Vamos a comenzar hablando de la gallina, que es el primer animal del juego y el más básico de todos. Vamos a necesitar un corral del mínimo nivel para conseguir las gallinas. Y pues nada, básicamente las gallinas lo que van a hacer es producir huevos. Y los huevos los van a empollar y colocar dentro del corral. Los podemos recoger directamente. Y estos huevitos los podemos vender o podemos convertirlos en mayonesa. Para eso necesitamos una mayonesera. Y vamos a meter el huevo en la mayonesera y esperar un día a que se transforme en mayonesa. Es muy recomendable que vendamos la mayonesa y no los huevos, ya que nos van a dar mucho, mucho más dinero. Tenemos cinco tipos de gallinas. La gallina normal, la gallina marrón, la gallina azul, la gallina negra y la gallina dorada. Estas dos últimas son especiales. Y para conseguir estas gallinas especiales, que son la negra y la dorada, vais a necesitar una incubadora. Y en la incubadora vais a meter el huevo de sombras y el huevo dorado. Y con esto vais a conseguir las dos gallinas especiales del juego. Y no voy a meter más spoilers, que bastante he dicho ya. El siguiente animal del vídeo son los patitos. Los patos funcionan prácticamente igual que las gallinas, ¿vale? Solamente que nos van a dar huevos de pato y plumas de pato adicionalmente. Pero para poder tener un pato necesitamos un corral grande. Y como os digo, una vez el pato tenga suficiente amistad, vamos a conseguir las plumas del suelo y los huevos de pato. Y los huevos de pato los podemos meter en la mayonesera para conseguir mayonesa de pato. Que es el siguiente nivel de mayonesa, que vale muchísimo más dinero que la de gallina. Y el siguiente animal es el conejito, gente. Vamos a necesitar el siguiente nivel de corral mejorado para poder tener conejos en nuestra granja. Y los conejos felices nos van a dar dos ítems, lana y patas de conejo. Siendo este último uno de los objetos más importantes de todo el juego. Ya que la pata de conejo es uno de los mejores regalos de todo el juego para conseguir amistad con los NPCs. Así que los conejos son espectaculares si queremos lograr esos logros de Steam de conseguir básicamente la amistad con todos los NPCs. Y ahora pasamos a hablar de los animales grandes del establo, gente. El más básico de todos es la vaquita, la cual simplemente necesita un establo pequeño para poder estar. Y la vamos a ordeñar utilizando el cubo que os dije antes. Las vacas nos van a dar leche de diferente calidad dependiendo del nivel de amistad. Y esta leche la podemos vender directamente o procesarla para convertirla en queso. Para conseguir queso necesitamos una prensa de leche y con esa prensa de leche vamos a tardar un día en convertir la leche en queso. Y esto es muy recomendable, ya que el queso de vaca y también de cabra que vamos a ver después es espectacular a nivel de ganancias. Y también es muy útil para recuperar vida y energía. El siguiente nivel es la cabra, gente. Que básicamente es la vaca pero mejorada. La vamos a ordeñar obteniendo leche de cabra en el proceso. Que es lo mismo que la leche de vaca pero nos recupera más vida, más salud y más de todo, además de que es más cara. Y también la podemos meter en la prensa de queso para conseguir queso de cabra. Que es uno de los materiales más interesantes a nivel de recuperación de atributos físicos. Y también es un regalo excepcional para nuestros ciudadanos. Para la cabra necesitamos el siguiente nivel de establo. A continuación nos encontramos con el animal de la oveja. A la cual le vamos a cortar la lana utilizando las tijeras. Y pues nada, es un animal bastante básico que lo único que nos va a dar es la lana para poder procesarla y utilizarla en varias cosas. Podemos procesar la lana en un telar para conseguir básicamente un rollo de tela. Que es muy útil. Pero bueno, yo sigo prefiriendo muchísimo más las cabras. Y el siguiente animal en la lista son los cerditos. Los cerdos son muy especiales ya que no van a producir ningún tipo de material dentro de la granja. Tenemos que salir al exterior y abrirles la puerta. Esto hace que solamente puedan producir sus materiales durante las estaciones cálidas. Y básicamente los cerdos van a ir por la granja buscando materiales y nos los van a dar más adelante. Y los materiales que van a conseguir excavar son las trufas gente. Un tipo de seta gourmet que se puede vender por una cantidad exorbitada de dinero. Pero para que los cerdos produzcan trufas tenéis que dejar que excaven en zonas de la granja que tengan el suelo con tierra. Es decir, que les tenemos que dejar su espacio y no tener la granja completamente pavimentada. Y el siguiente animal en la lista es uno muy especial. Se trata del avestruz. El avestruz para poder tenerla en la granja necesitamos su huevo. El cual se consigue de botín en el volcán. Pero este huevo lo tenemos que incubar. Así que necesitamos una incubadora. Y van a tardar prácticamente 10 días en eclosionar esos huevos gordos. Las avestruces cuando crezcan van a funcionar exactamente igual que una gallina. Solo que un poco más grande. Y si convertimos el huevo de avestruz en mayonesa. Nos va a dar 10 mayonesas ¿vale? O sea que puede llegar a ser un animal muy interesante a la hora de vender sus productos. Porque en vez de darnos una mayonesa nos van a dar 10. Y el siguiente animal de la lista es el dinosaurio. Si gente, no es coña. Podemos tener un dinosaurio en Stardew Valley. Pero para eso tenemos que incubar sus huevos en una incubadora ¿vale? Y sus huevos se consiguen básicamente en las minas de Stardew Valley. Y bueno, los huevos de dinosaurio que van a ser el producto que vayan a crear los dinosaurios. Se pueden convertir en mayonesa de dinosaurio. Que se vende muy cara. Y bueno, el dinosaurio no sé por qué pero es un animal de corral. Y el siguiente animal en la lista es uno muy especial. El caballito. El establo del caballo se lo podemos comprar a Robin con varios materiales como los anteriores. Y va a venir con el caballo incluido. Le podemos dar clic derecho al caballito. Y nos vamos a montar encima de él. Aumentando nuestra velocidad de movimiento. Y permitiéndonos explorar de manera mucho más rápida. El caballo podéis explorar toda la granja con él. Y puede ser muy útil a la hora de conseguir una velocidad de movimiento acelerada ¿vale? Y también acordaros de que el caballo si lo dejáis por ahí suelto va a volver por la noche al establo. Otra mascota también que tenemos es el tema del perro o el gato ¿vale? Que bueno, no es una mascota que nos produzca dinero ni nada. Pero sí que es cierto que para el evento final de Stardew Valley conviene tenerla bien cuidada. Mi recomendación personal gente es que si estáis en early game y en mid game utilicéis las cabras como unos locos y locas. Ya que el queso de cabra cura muchísima vida y muchísima energía para las minas. Además de que se vende muy caro. Os recomiendo también que os veáis mi vídeo de cómo hacerse millonario en Stardew Valley. Porque ahí explico cómo envejecer el queso y los productos animales para que nos den muchísimo más dinero. Y para la gente más experimentada que sepáis que en este vídeo no voy a hablar de las babas ¿vale? Las babas o los slimes son unos animales o monstruos muy especiales. Que no entran en la categoría de animales normales. Así que dejadme en los comentarios si queréis una guía completa y un vídeo solamente para hablar de las babas. Y ahora vamos a hablar de los eventos que pueden ocurrir con los animales. El primero es el evento del ataque. Si dejamos la puerta abierta todo el día y la cerramos y algún animal se queda fuera va a ocurrir el evento de ataque. Con este evento el animal en cuestión puede ser atacado por un animal salvaje malévolo. Y esto va a bajar muchísimo la amistad de nuestros animales. Así que mucho cuidado. Otro evento similar que puede ocurrir y bastante parecido es que un animal se quede atrapado entre las estructuras de tu granja. Esto es bastante extraño como lo calcula el juego. Pero también es muy peligroso ya que vamos a perder mucha amistad si un animal se queda atrapado en la granja ¿vale? Y el otro evento importante es el evento de reproducción. Si tenemos los animales felices y una cantidad más o menos decente de ellos y todavía no está lleno el corral. Puede ocurrir que se reproduzcan dando lugar a una cría. Y pues nada gente espero que os haya gustado esta guía básica de todos los animales de Stardew Valley. Cómo cuidarlos, cómo se obtienen y todo eso. Si os ha gustado este vídeo y queréis una guía completa de los slimes dejádmelo en los comentarios y hacedmelo saber con un buen like y una suscripción. Y pues nada gente yo soy Noah y hasta la próxima. Chao chao.